hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado las criptomonedas y vamos a empezar con una noticia sólo tenemos hoy una a la mañana teníamos unas cuantas pero el fin de semana suele ser de pocas noticias y sólo encontró a una un poco decente como para comentarla luego veremos el mercado que ya ha repuntado aunque ahora está empezando a corregir un poquito pero bueno ahora lo comentaremos esta es la noticia más interesante que he visto además es ya de hace 21 horas pero bueno vamos a mirarla un poco para más o menos saber lo que nos dice no más o menos esta visión es la que llevamos compartiendo en el canal desde hace años yo creo ya llevamos años pero sobre todo recalcándolo desde la caída de marzo que dijimos que era absurda que se recuperaría muy rápido y más o menos lo que decíamos era lo que está diciendo esta persona el ceo de morgan creek dice que los titulares negativos sobre bitcoin afectan a los especuladores no los holders aquí está diferenciando entre inversores y especuladores los holders son inversores y los especuladores pues son los que están a corto plazo y nos dice yusco que es el cd morgan creek los inversores son poseedores a largo plazo es decir holdean enfocados en el valor muy importante en valor también hay que distinguir valor y precio y los especuladores son poseedores en a corto plazo enfocados en el precio el valor y el precio son dos cosas diferentes si tú te enfocas en el valor y sabes que tiene realmente valor y que en el futuro cada vez valdrá más puesto estás enfocado en lo realmente importante si estás enfocado en el precio el precio es fluctuante en el corto plazo depende de las emociones de estas de estos titulares negativos que nos habla aquí y claro ahí es donde se enfocan los especuladores que tienen una visión más corta y en el caso del bitcoin son los que tienen el árbol en el ojo como suelo decir ello no ven el bosque sino tienen metido el árbol en el ojo la motivación y el horizonte y el horizonte temporal para entrar en bitcoin dictarán en última instancia si los inversores tienen éxito en esta nueva clase de activos según el pionero de las criptomonedas marc yusco que es el ceo de morgan creek nos dice que la reciente ola de titulares negativos sobre bitcoin en una serie de tweets dijo que las instituciones financieras tienen razones para estar preocupadas por el impacto disruptivo de bitcoin y usarán cualquier medio que tengan para real para ralentizar su adopción es decir puede que todas esta ola de noticias negativas vengan precisamente por ahí por las instituciones financieras que lo que quieren es ralentizar la adopción del bitcoin entonces estas noticias como bien nos dice él van dirigidas a esos especuladores de corto plazo para hacerles perder la posición y hacerles que vendan y que influyan negativamente en el corto plazo en el tiempo dice que la respuesta normal a la amenaza de bitcoin es erigir barreras a la adopción e innovación cuando se ven amenazados nos dice literalmente los titulares siempre recurren a la influencia de los gobiernos para tratar de frenar la adopción de nuevas tecnologías a través de una regulación onerosa es decir amenazan con regulaciones con restricciones con no sé qué ahí es en lo que se basan para meter el miedo no dice que esta estrategia ha sido perdedora durante siglos o sea la estrategia de meter miedo contra las nuevas tecnologías nunca ha funcionado al final las nuevas tecnologías acaban por imponerse no nos dice en perdón mientras tanto los especuladores que buscan una exposición a corto plazo seguirán influyendo en el precio de bitcoin reaccionando a los titulares es decir se dejan llevar por estas por estos engaños del corto plazo no y no les han faltado noticias negativas estos últimos días para 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 como excusa para vender no la confiscación de china de 4,2 mil millones en criptoactivos que la dijimos el otro día la noticia el comentario de brian amstone de coinbase pronosticando regulaciones potencialmente gallinas para bitcoin etcétera no pues todas estas cosas son las excusas perfectas para los especuladores para salirse del bitcoin pero éstas no tienen que influir en los inversores de largo plazo nos dice que los inversores con una estrategia a largo plazo tienen más probabilidades de éxito a medida que se fortalece la narrativa fundamental del bitcoin los inversores son poseedores a largo plazo en los inversores son poseedores a largo plazo enfocados en el valor y los especuladores son poseedores a corto plazo enfocados en el precio bueno es lo que hemos dicho al principio así que bueno es un poquito lo que os quería comentar la noticia continúa un poquito por aquí parece ser que el 61% del suministro de bitcoin no se ha movido en más de un año a pesar de que el bitcoin ha sido rentable durante más del 99% de su historia es decir ahora mismo hay muy pocos días por encima de los precios en los que estamos con lo cual casi cualquiera que esté invertido en bitcoin casi cualquiera está en ganancias casi cualquiera y el 61% no lo vende o sea el 61% de la gente tiene ganancias potencialmente altas porque si hubiésemos hecho un coste medio como hemos comentado en algún otro vídeo actualmente posiblemente estaríamos con un 100% de ganancias aún aún habiendo empezado en el pico más alto del mercado en el 2018 o 2017 en el pico más alto si hubiéramos hecho coste medio ahora mismo estaríamos casi casi un 100% o más no lo sé no lo he calculado posiblemente un 100% de ganancias o más sin embargo la gente no vende 61% no lo han movido desde hace más de un año entonces bueno eso significa que la gente tiene esa vocación de holdear muy importante y nada más eso era un poco la noticia no había noticias más interesantes pero esta viene a reforzar lo que venimos diciendo en el canal desde hace muchísimo tiempo y ahora ya vamos con el análisis que más o menos va haciendo lo que dibujamos aquí en esta estas líneas así rojas pues ahora vendría posiblemente una caída quizás a 17 mil 373 o un poquito más abajo nunca se sabe aquí un piquito por abajo quizás y luego volver a recuperar seguramente un poco de estabilidad y ya subiríamos más adelante no posiblemente el domingo esté tranquilo entre estos niveles que hablamos 17 mil 300 17 mil 800 quizás a la tarde es cuando se vaya hacia los 18 mil 18 mil 200 como hablábamos a la mañana pero creo que andará un poco más tranquilo lo que no ha ido como yo me esperaba ha sido las altcoins yo pensaba que con esta subida y recuperación del bitcoin las altcoins irían mucho mejor en cambio contra el bitcoin han bajado un poquito cuando cuando se ha producido esta subida por lo menos a nivel general algunas quizás se hayan comportado un poco mejor pero otras estaban mejor cuando el bitcoin estaba por la zona de 17 mil 200 cuando ha subido a 17 mil 700 pues han retrocedido un poquito contra el bitcoin yo pensaba que iba a ser al revés pero no no ha sido así o sea que igual cuando se muevan bien será cuando se estabilice el bitcoin en esta zona no lo sé vamos a ver qué ocurre durante la noche porque creo que las altcoins en cualquier momento van a pegar un salto fuerte como hicieron hace unos días y pensaba que iba a ser hoy o mañana hoy parece que ya no ha sido porque se ha ido un poquito para atrás ya os digo y pensaba yo que iba a haber algún salto vamos a ver si es mañana o si ya pues será para el lunes no sé pero en el momento en que el bitcoin se estabilice en esta zona seguramente dará para que las altcoins tengan algún impulso importante por lo menos algunas de ellas bien vamos a ir analizando pasamos el gráfico a diario donde por cierto hemos recuperado vamos a ver primero en el gráfico en diario bitcoin en el que teníamos las líneas de tendencia ahí hemos recuperado la línea de tendencia voy a poner un poco mejor ahí hemos recuperado la línea de tendencia bueno no hemos llegado a perderla en ningún momento esta línea de tendencia verde en cierre porque ya veis que cerró por encima cerró por encima y hoy cierra por encima pero hoy claramente por encima ayer no lo dejó tan claro porque como cerró justo ahí y tuvo mechas por debajo pues no lo dejó tan claro cayó a este soporte que teníamos dibujado antiguo ahí en esa zona y bueno da la impresión de que ya recupera otra vez esa línea vamos a ver los próximos días lo que nos depara yo creo que este ya ha sido el mínimo de esta corrección pero veremos a ver lo iremos vigilando y vamos con las altcoins lo que decía comportamiento un poquito peor que a la mañana A A B prácticamente no se mueve últimamente el gráfico es un poco feo y difícil para saber hacia dónde va Cardano en cambio tenía mejor pinta y hoy ha estado en los máximos anteriores intentando romper al alza ayer a última hora ya decíamos que parecía que la corrección a 715 había sido como suficiente como para iniciar el movimiento alcista de nuevo y parece que se anima un poco la pinta no es mala los 960 son resistencia ha vuelto a tocar prácticamente en esos niveles de resistencia otra vez y todavía no ha salido al alza habrá que esperar un poco más A Eternity esta sí que ha ido bien a la tarde sigue ahí remontando después de la ruptura de la línea bajista tuvo estos días de corrección y hoy ha tenido una buena subida Algorand también ha habido un momento que quería ir hacia los 1895 y romper ha tenido que retroceder un poco es lo que digo esta por ejemplo yo me esperaba que rompiese el 1895 hoy como se estaba poniendo el mercado y sin embargo la reacción ha sido al contrario cuando ha subido el bitcoin al contrario de lo que yo me pensaba porque pensaba que en este movimiento iban a acompañar no siempre acompañan evidentemente pero en este sí que tenía yo bastante convencimiento de que sí y no ha sido así AirSwap también estaba intentando rebotar y se ha quedado un poquito a medias y Atom pues está cayendo un poco también daba la impresión en algunos momentos que se iba a ir hacia el 3364 y ha retrocedido otra vez así que habrá que esperar un poco a mañana Básica Tensión Token tampoco ha conseguido reaccionar ha habido un momento del día que sí que parecía que empezaban pero luego se han ido otra vez para atrás Binance también después de haber estado subiendo pues acaba en negativo o por lo menos va en negativo ahora mismo Zeller sí que está queriendo romper la resistencia esa de los 32 bueno ahora mismo está por encima si cierra ahí bien porque podría subir los próximos días bueno Compound repite prácticamente no hay gran cosa la verdad Coty desciende al soporte por lo menos no pierde el soporte CTSI ligeramente por debajo de ese soporte todavía pues no ha saltado al alza DAS muy bien queriendo romper la resistencia está ahí a ver si cierra por encima o no lo comentábamos creo ayer a estas horas que la pinta que tenía era de querer ir hacia esa zona querer romper durante el día ha estado bastante bien después cuando ha subido el Bitcoin ha retrocedido un poco y ahora parece que está queriendo volver a repuntar ¿no? al cierre es una moneda que en teoría en algún momento podría tener algún movimiento alcista importante porque está muy muy castigada históricamente ¿no? Digibyte también parece que quería reaccionar está haciendo una vela de indecisión es posible que mañana tengamos buenas subidas si el mercado se lo permite DOT sigue perezosa y con poca disposición a subir casi casi está en los mínimos digamos porque esto fue los primeros días de salida y o sea excepto cinco días en su historia más alguno que hay por aquí pocas veces ha estado tan bajo como ahora ¿no? o sea que la pinta no es muy buena desde luego Elf bueno al final parece que recupera el cierre había estado bajando un poquito más no está mal lleva bastante subida desde los mínimos parece que en cualquier momento va a ir otra vez a a la zona de los 805 e intentar romper esa resistencia ENJ todavía se resiste también a ir a por la resistencia parece ser que le va a costar más tiempo EOS está un poquito también atascada yo no entiendo muy bien el movimiento de EOS es una moneda que en principio está bastante bien que está muy bien considerada en China con lo cual debería tener más potencial porque China ya sabemos que es una potencia en criptomonedas y la gente de allí pues está bastante metida en el en el asunto de las criptomonedas hay bastantes inversores chinos en criptomonedas entonces es raro que EOS que es una moneda que está muy bien vista allí pues no esté recuperando con más con más fuerza Ethereum sube un 1,20% se ha aguantado en el soporte que tenía aquí esta zona de los 0,29 0,029.56 no la ha perdido y parece que quiere rebotar otra vez hasta esta zona igual de 0,031.27 alguno me ha preguntado a ver qué opino del Ethereum 2.0 pues yo creo que creo que va a ser peor de lo que la gente se piensa esto si no tendría que estar subiendo mucho más si se esperase algo muy bueno esto tendría que estar subiendo mucho más el día 1 estamos a 28 el día 1 ya va a ser como el el primer paso del Ethereum 2.0 evidentemente no está todavía desarrollado pero yo no veo ninguna euforia por ningún lado o sea ha conseguido más euforia por ejemplo Ripple con una airdrop y una noticia vieja que Ethereum entonces no sé no lo veo no lo veo en principio no sé ya veremos a ver igual nos sorprende a todos pero pero no termina de ver vamos ICX más o menos en la zona de soporte 2.355 creo que creo que tiene ganas de subir estas dos últimas velas son de bastante indefinición pero teniendo en cuenta que viene de una subida bastante fuerte que comenzó el día 21 y que ha tenido una pequeña corrección y que justo está en una zona de soporte da la impresión de que en cualquier momento va a pegar una subida del 10-12% pero claro ella sola no lo va a hacer necesita que todo el mercado lo haga entonces tenemos que esperar ese movimiento general del mercado la que sí que poco a poco va para arriba es IOTA os comenté el otro día que había una noticia por ahí de IOTA etcétera pues no la comentamos porque no nos metemos mucho en las noticias de cada criptomoneda en concreto porque habría había infinitas noticias pero bueno parece que le ha influido positivamente y que está saliendo a la alza desde ese soporte de los 1.736 Cava no termina de reaccionar vamos a ver si consigue los próximos días repuntar hacia esa zona de 10.300 por lo menos Kyber Network parece que sí que quiere empezar a subir fijaros un 3,40% queriendo recuperar la resistencia y una vez que supere los 5.833 sí que podemos volver a tener un impulso hacia la zona 6.400 6.500 por lo menos por lo menos si no es más luego porque todavía ninguna altcoin está cogiendo bueno ninguna alguna sí por ejemplo LTO que la hemos visto esta mañana sí ya tiene cierta tendencia a la alza pero la mayoría pues están aquí en este suelo queriendo salir han hecho un máximo creciente pero no no cogen velocidad no cogen fuerza la mayoría de ellas y habrá que esperar un poco más Link también parece que quiere empezar a subir ahí vemos le está costando otra vez pasar el 74.487 pero lo está intentando Litecoin rebota también bueno había caído mucho estos días es normal está en una zona de soporte a ver si se sale de esa situación el ETO que decíamos esta es de las que más alcistas están esta sí que ha cogido fuerza y ha hecho un suelo muy parecido al que están haciendo las otras pero esta en cambio pues va muy bien y las otras se han quedado ahí como ruptura y para abajo y se han quedado ahí como en esa zona nunca sabes porque esta hicimos un trade y nos salió bien pero pero nos hemos quedado cortos claro se ha ido para arriba pero es que en las otras nos hemos quedado bien porque se han ido para atrás entonces nunca sabes cuál es la que va a dar la sorpresa y en este caso esta es la que ha dado la sorpresa Matic poco a poco también empezando a subir buena pinta que tiene este gráfico otra vez a por los 112 seguramente intentará mañana fijaros que ya está en 107 vamos a ver cómo cierra cuanto más arriba cierre mejor porque así más fácil el salto mañana al alza y es una moneda que creo que la la trabajan bien los especuladores porque es una moneda que tiene mucha liquidez claro tú no puedes trabajar en una moneda pequeñita porque no hay liquidez entonces poco vas a sacar de ahí pero en esta hay liquidez suficiente como para sacar bastante entonces los especuladores yo creo que en esta moneda trabajan bien me han pedido que analice bueno primero Nano y luego Nap que me han pedido Nano estaba subiendo mucho a la mañana ahora vemos cómo retrocede de nuevo con toda la subida que lleva podría haber un retroceso a zonas de 540 alguna cosa así me han preguntado por Nap Napcoin parece que tiene buen aspecto parece que quiere hacer un hombro cabeza hombro invertido todavía no ha roto la resistencia y yo diría que hasta que no pase estos niveles los vamos a poner aquí hasta que no pase esos niveles 685 pues no arrancará y tiene poco volumen o sea que la persona que me lo ha preguntado pues que sepa que con mucho volumen no se puede andar operando en esa manera Neo se va un poco para atrás y eso que era de las que sí que había roto la resistencia pero bueno fijaros que diferente comportamiento de Neo con comportamiento de LTO por ejemplo aquí tenemos un 43% de subida NMR había salido de la zona de mínimos con mucha fuerza en 3 días tuvo su corrección y hoy otra vez subidón del 44% esta moneda no sé en dónde está está en Bittrex no está en Binance vale hay algunas veces que monedas que no están en algún exchange importante y que sí que están en otro las utilizan como para también como para atraer a gente al exchange por ejemplo esto puede ser perfectamente una manipulación para que la gente vaya a Bittrex porque no la encuentre en otro sitio entonces no hay que fiarse mucho tampoco de ese tipo de monedas porque puede pasar ¿no? Ocean empieza a recuperar un poco todavía no nos fiamos OGN no ha roto todavía ninguna resistencia ni la línea bajista ni la línea horizontal de 1107 hay que seguir esperando Omisego tampoco ha recuperado los 2280 también hay que seguir esperando One que es Harmony ¿no? Harmony One no ha roto tampoco los 35 seguimos esperando Ontolo y Gass otra vez vuelve a subir fuerte después del subidón que tuvo desde la zona de mínimos Ontolo y en cambio está ahí atrapada en el soporte 315 es el soporte parece como que lo atrae con un imán y no lo deja escaparse de ahí es como los agujeros negros ¿no? los soportes ahí absorben hasta la luz no lo dejan escapar de ahí pues eso aparece con estos soportes que no lo dejan escapar de ahí ¿no? bien ORN sigue con la subida estos días ya os he dicho que estaba bastante bien hicimos una buena operación ahí más tenemos por aquí QLC ha intentado romper el 112 no ha podido cerró ayer en esa zona hoy ha abierto ahí pero no ha podido romperlo a ver si los siguientes días el mercado está un poco mejor y le permite saltar esa zona al alza ¿no? Kutun un pequeño retroceso después de haber estado durante el día subiendo no es bueno no es bueno el cierre con lo bien que lleva el resto del día pues un poco feo ¿no? REN sigue estando en una zona de compra RLC ya empieza a tener una buena subida un 4,7% no está mal poco a poco irá acercándose a esos 6.562 y es bueno que lo haga en un día que está un poquito negativo un poco regular el mercado otra que está con buen aspecto es REP que parece estar un hombro haciendo un hombro cabeza hombro invertido ha estado muy cerquita de esa resistencia hoy la de los 912 y en el momento que la rompa podría tener una subida importante ¿no? ¿qué más tenemos? bueno SNGLS no termina de salir de esta zona de mínimos anda ahí formando un suelo es la tercera vez que más o menos cae hacia esa zona de suelo y tiene que pasar el 44 para empezar a arrancar con fuerza hay monedas que les cuesta muchísimo hacer el suelo STX tampoco tampoco tiene buen comportamiento hoy ya lo hemos dicho a la mañana esta vela es fea porque si quería continuar con el movimiento alcista debería haberse mantenido la cotización de hoy dentro del rango de la vela de ayer para arrancar de nuevo la alza y esta vela es un poco fea necesitaría hacer mañana una vela positiva y superando el máximo que ha hecho la vela de hoy para volver a cambiar la situación y volver a ir hacia arriba si no pues le va a costar Teta sigue sin levantar cabeza y la pinta no es muy buena la verdad es que está como amenazando romper otra vez abajo Tomo Chain tampoco está cerrando muy bien pero es una moneda poco líquida y en cualquier momento se puede dar la vuelta porque está cerca de los mínimos también Uniswap ligera subida al 2% pero no termina de definir un gráfico un poco decente y estando un poco un poco estancada en esa zona Wabi un 1,4% de descenso resistencia 558 ese es el nivel a batir en cuanto lo supere seguramente tendremos subidas fuertes ahí One Chain bajando otra vez al nivel de soporte este doble suelo es muy claro y la zona de 1992 es un soporte importante Waves retroceso hoy sigue estando alcista hay que tener cuidado no vaya a perder la línea de tendencia y tener una pequeña corrección hay que dibujar ahí esa línea por si acaso si la pierde podría tener una pequeña corrección hacia la zona de los 2934 bueno pequeña no sería muy pequeña y ahí es donde debería hacer soporte para volver a subir o sea que cuidado ahora con Waves por lo que pueda pasar Walton Chain se mantiene por encima del soporte de los 202 pero tampoco ni siquiera se acerca a los 229 Stellar empieza la corrección la verdad es que la subida de hoy yo para mí sobraba un poco estaba alcista lo decíamos a la mañana pero yo opinaba que iba a romper la tendencia alcista esto era una opinión opinión el hecho era que era alcista y la opinión era que iba a romper a la baja y que iba a bajar que son dos cosas diferentes como recalcábamos a la mañana y entonces yo opinaba que iba a bajar ha bajado todavía está alcista porque no ha roto la verde en el momento que rompa la verde todavía es alcista porque no habrá roto el mínimo anterior pero tendrá más posibilidades de seguir bajando y en el momento que rompa esta zona de aquí de los 930 926 entonces sí dejará de ser alcista y empezará a bajar más rápido de momento sólo ha hecho perder la línea de tendencia acelerada y retroceder un poco hacia la línea normal ya veremos a ver si continúa bajando o no Ripple pues la están manteniendo ahí en esa zona alta comentábamos que seguramente hasta el día 12 que tiene bueno no sé si antes del día 12 ya se se hará la foto para el reparto de las monedas que van a dar del airdrop el airdrop que va a hacer pero en el momento que se haga la foto del airdrop seguramente lo dejarán caer otra vez ahora mismo la están sosteniendo ahí arriba precisamente por eso porque la gente pues quiere ir al airdrop para ver si tiene suerte y gana dinero que es lo que la gente busca o sea cuando hay algo nuevo la gente busca a ver si le toca la lotería como pasó con Uniswap que a mucha gente le tocó la lotería con lo que salió pues la gente va a todo muchas veces son boletos prácticamente sin valor que al final es como tirarlos a la papelera prácticamente y te puedes comer una corrección bastante fuerte encima en XRP pero otras veces hay suerte y de repente sale una moneda nueva y pasa como con Uniswap que regalaron dinero ahí pues bueno la gente se arriesga a eso sin sin más o sea se arriesga sin tener conocimiento exactamente de qué es lo que les van a dar ni nada pero les da igual prefieren pagar Ripple así de caro y que les den una cosa nueva que pensar en lo que puede caer Ripple que igual no compensa lo que te van a dar ¿no? pues bueno la gente se la juega esas cosas Tezos que a la mañana iba bastante bien ahora la tenemos repitiendo no ha sido capaz tampoco de romper la resistencia como el mercado no se ha movido pues está tampoco ZK bueno mantiene un buen un buen movimiento alcista tampoco ha roto los máximos anteriores que están en 4529 pero bueno no está mal luego tenemos Orizen que también está disparadísima que en cualquier momento pues también creo que le debería entrar la corrección como ha pasado con Stellar y como pasará con Ripple en cuanto en cuanto se sepa lo del airdrop pues esta también en cualquier momento tendrá que corregir porque la subida es bestial también ¿no? por lo menos es mi opinión igual luego estoy equivocado y sigue subiendo pero es que esto lo veo muy disparado ¿no? para una moneda que que es poco líquida además y que con pocas ventas la podrían tirar rápidamente y bueno ZRX que no termina de reaccionar tampoco en zona de suelos posibilidades de romper el 2534 muy claras también y con subida porcentual bastante grande a la vista ¿no? si es que rompes esa resistencia así que eso es lo que tenemos vamos a mirar el Bitcoin porque lo veo que está ya en 17800 hablábamos de la posibilidad de llegar a 18100 perdón 18200 a la mañana y no estamos lejos de hecho no hemos estado lejos hemos tocado 17933 no estamos muy lejos de ese 18200 y quizás lo toquemos mañana no lo sé vamos a ver mañana quizás a la tarde aunque claro no sé exactamente cómo cerraron los futuros porque no es un mercado que siga y yo prefiero que no deje hueco entonces vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla el domingo espero que la cosa por lo menos esté tranquila y dé a la Saltcoin la posibilidad de hacer esos movimientos que estamos esperando ya desde hace días porque están a punto solo necesitan pues eso una estabilidad del Bitcoin un par de días que la gente vea claro que ya se terminó la corrección pero que el Bitcoin está estable y eso es lo que necesitan las Alcoin nada más para pegar una subida fuerte y nada el Bitcoin ya dio su oportunidad es difícil que nos vaya a volver a dar otra es posible que estos mínimos ya sean los mínimos o sea que no se vuelva a bajar de esos precios esto solo se confirma en el momento que rompa los 19400 al alza con claridad en el momento que se rompa ese nivel si no se ha producido ningún mínimo adicional este será un mínimo que ya no volveremos a ver lo dijimos hace tiempo lo dijimos hace ya quizás dos semanas dijimos cuando haya una corrección que no sabemos dónde va a ser cuando se produzca esa corrección en el momento en que se produzca y rebote y supere los máximos precedentes ese mínimo no se volverá a tocar nunca pues puede que este sea el mínimo del que hablábamos en ese vídeo que no sé si fue hace una semana o no sé cuánto fue porque se me pasan los días volando una semana ocho días nueve no sé fue hace no mucho cuando estábamos por la parte alta dijimos no sabemos si va a empezar una corrección aquí en el 21.000 o en el 23.000 o donde sea pero cuando empiece una corrección más o menos fuerte del 15% dijimos 15-20 dijimos que más no iba a haber en ese momento se marcará un mínimo que no volveremos a tocar porque es lo que pasó en el ciclo anterior y es lo que creo que va a pasar en este ciclo porque todo apunta a que los compradores cada vez están deseosos de comprar más y vendedores escasean ha habido ciertos vendedores estos días porque han salido noticias negativas posiblemente como nos decía este el CEO de Morgan Creek posiblemente interesadas precisamente esas noticias para tirar el precio para que los especuladores se saldrían del mercado y ahora seguirán comprando las grandes instituciones he leído por ahí algún algún tuit o algo que Grayscale había incrementado más sus posiciones en Bitcoin ya creo que tenía ya 534.000 cuando la semana pasada cuando hicimos el repaso creo que eran 526.000 o sea que siguen comprando y seguirán haciéndolo porque es que eso es un fondo es un fondo de inversión en el que se van sumando gente nadie se va saliendo se van sumando cada semana hay gente que quiere comprar Bitcoin y de donde va pues a Grayscale que lo ofrece para institucionales y van metiendo allí su dinero y Grayscale lo tiene que pasar ese dinero a Bitcoin entonces que hace compra Bitcoin si es que no le queda otra porque se lo están ordenando sus inversores institucionales le están diciendo hey que me he enterado que tienes un fondo de Bitcoin y yo tengo aquí 10 millones quiero comprar Bitcoin te meto esos 10 millones y Grayscale automáticamente va con esos 10 millones al mercado y compra Bitcoin y ya está es lo que está ocurriendo que hay días que igual no compran porque no han tenido ingresos esos días pues igual justo esos días aprovechan los especuladores para hacer esto que han hecho pero nada más y lo que hablaba la gente de que ha habido entrada de criptomonedas en los exchanges dos días para vender si ya ha habido ya han vendido porque las entradas se producen en 10 minutos cuando mandas Bitcoin a un exchange te hagan 10 minutos como mucho o media hora depende con qué comisión lo mandes pero si si son grandes ballenas no creo que no les importe pagar un fee grande para que llegue inmediatamente y para que vendan inmediatamente porque si tú las llevas allí será para venderlas no para las llevo y ya las venderé más adelante no no si tú las llevas será porque las quieres vender entonces ya estarán vendidas no os preocupéis ya las ha absorbido el mercado no hay ningún problema el mercado absorbe lo que le echen ¿por qué? porque la demanda es superior a la oferta superior en el sentido de que todo lo que sale se compra todo lo que sale alguien lo compra porque hay instituciones interesadas en eso lo que no van a hacer es que si me lo estás regalando a 16.300 pues bueno si me lo regalas compro ahí cuando vean que aquí ya no hay pues comprarán más arriba pero estarán encantados de que se lo hayan tirado a 16.300 los especuladores porque compran más barato pero no van a venderlos no van a venderlos es así son holders inversores diferente que los especuladores ven el valor no ven el precio ni siquiera se fijan en el precio los institucionales si tienen que comprar 10 millones Grayscale le dice a su corredor cómprame 10 millones de bitcoin ¿a qué precio? da igual cómpramelos es así o sea ellos quieren comprar les da igual el precio porque ven el valor y los inversores que meten el dinero allí también ven el valor les da igual el precio han visto que es un buen valor y dicen quiero tener ¿a qué precio? me da igual quiero tener esa es su actitud y es la que estamos intentando inculcar en el canal y yo creo que lo estoy consiguiendo con bastante gente o sea que me alegro mucho y espero que todos lleguemos a buen puerto porque estamos todos en el mismo barco si va bien yo también voy bien y si va mal pues yo también voy mal pero yo estoy convencido o sea es mi creencia es mi creencia vosotros tenéis que desarrollar cada uno la vuestra no porque yo me tire de un balcón os tenéis que tirar los demás yo es que lo veo claro si vosotros lo investigáis y lo veis igual de claro que yo pues la estrategia es esa si lo veis vosotros igual que yo esa es la estrategia ganadora si no lo veis pues evidentemente cada uno que haga lo que quiera y que ande vendiendo comprando lo que le dé la gana pero si veis la con la misma claridad que veo yo el futuro del bitcoin la estrategia ganadora es la que os estoy diciendo así que nada espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente análisis hasta mañana y nos vemos en el próximo vídeo